Lloras, mi llareta, no dejas llorar Con su mano verde y celestia Ya no llores, ya no llores, mi llareta Que ya va a amanecer Ya no llores, ya no llores, mi llareta Que ya va a amanecer Ya no llores, ya no llores, mi llareta Junto a tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón Adiós, adiós, vidita Me voy llorando Adiós, adiós, vidita Me voy llorando Tu corazón, vidita No podré olvidar Tu corazón, vidita No podré olvidar No podré olvidar No podré olvidar Tu corazón, vidita Tu corazón, vidita CC por Antarctica Films Argentina